Con el fin de generar acciones contra la impunidad y la corrupción, la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado de México anunció el lanzamiento de la coalición Vamos por Más. Es una coalición amplia y plural que caminará con organizaciones civiles de todo el país y con aquellos funcionarios y legisladores que quieran aprovechar hasta el último día de esta administración para impulsar reformas y acciones y buscará que cada día de los periodos legislativos restantes de esta legislatura sean aprovechados al máximo. Con esta iniciativa buscarán fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y que este cumpla con el objetivo para el que fue diseñado. Hay mucho que pueda hacerse para encarar la corrupción en la impunidad, trabajar en políticas públicas, reformas legislativas, compromisos concretos de todos los partidos y todos los candidatos. No debe quedar lugar a dudas, los ciudadanos estamos dispuestos a trabajar para reformar nuestras instituciones, nuestras leyes y mejorar el ejercicio de gobierno. Indicaron que es momento de terminar con la simulación y trabajar en conjunto con organizaciones ciudadanas, académicas y empresariales, a fin de crear un Estado de México más íntegro. Estamos dispuestos a trabajar para proponer, pero también para exigir con nuestro gobierno estatal y revisar la figura del fuero federal para los funcionarios, legisladores y gobernadores que les otorgan inmunidad e impunidad. Finalmente señalaron que es necesario avanzar en estos temas, desde la prevención, la denuncia y la procuración e impartición de justicia. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.